muy buenas gente aquí en CityHistory y en mi canal estamos aquí de Etacinconline, estamos teniendo trucos de Etacinconline y aquí esto es un truco para hacer mortal, quiero decir que por este truco nos pueden banear si empezamos a matar a la gente y eso nos pone en banear para poder revisar las partidas, nos pueden banear, hay que tener cuidado este truco más que nada os recomiendo para vender mercancía o vender productos de cualquier negocio, bueno en una visión esto nos metemos al ático, este es el único requisito va a tener un ático del casino, nos metemos aquí al ático y aquí, venimos por aquí al teléfono venimos despacito hacia el teléfono tenemos que tener también esta actividad valente PIKI BKDKG 1.51 en la actividad no tenemos que entrar, tenemos que coger teléfono vamos de poquito a poco hacia el teléfono vamos a coger servicio telefónico, una vez usa para hacer servicio telefónico vamos a dar la flecha a la derecha y una vez que coger teléfono tenemos que dar equivalente a la usina a aeropuerto de ls le damos dos veces la X, con la coger el teléfono encontramos tres segundos y le damos la flecha a la derecha la gente va a entrar la actividad vamos a hacerlo, dos veces la X con la coger el teléfono contamos tres segundos y en tema de actividad, uno, dos, tres en tema de actividad a ver si hemos salido nos tiene que pasar esto, tenemos que salir bajo del mapa así me pone para arriba si os pasa esto nos transportamos de nuevo y nos volvemos a intentar tenemos que salir con el paracaídas nos transportamos un momento cuadrado a la X para estar transportando con el mismo actividad se ha afiliado la actividad al círculo esto no tiene que ver con el truco pero bueno nos dirigimos de nuevo hacia el casino no valiente hacia el ático ahora lo hemos intentado vale con el ático y ya sabiente vamos despacito hacia el teléfono vale cuando guardas el teléfono le damos limusina contamos tres segundos cuando voy a ver el teléfono le damos a ponernos la actividad vale damos servicio del teléfono le damos limusina dos veces a la equis y como que ve el teléfono esperamos tres segundos vale contamos tres segundos le llamamos a unirnos la actividad de la ficha derecha 1 2 3 la vez me saló ahora si ahora hemos salido tengo que aparecer el paracaídas valente ya son prácticamente inmortales que son inmortales en la tira de todo vale de todo no morimos vale estrenos la invalente el quinto lanzacovete ya que me tiro en el c4 también en el tira de todo para que vea que no muero vale pues nada gente hasta aquí el truco vale el que favorito se ha hecho muchísimo de compartir si se ha gustado no voy a decir que yo también se ha gustado y nada si os queda si os queda bugueado el truco valente tenemos que buscar nueva sesión vale y volver a intentar valente pues nada hasta un próximo vídeo chao chau